Esta es Cubana de Televisión, Cubana de Televisión con sus nuevos estudios en Miami, Florida. Algo grande está pasando. Yo voy ahora a cantar un popurrí del musical con la melodía contagiosa de este número fenomenal que muchos artistas han cantado y ahora yo canto para usted. Si ese es el show, la varieté, el Music Hall, no existe otra dicha que la de cantar y la de crear para ustedes. Un gran espectáculo revisteril que a todos la dicha ve. Desde Miami, la capital del sol, aquí está Mirta Medina. Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más, como cada día, aquí está Mirta Medina. Bueno, esta noche es para mí especial, grandiosa, glamurosa, irrepetible. Estoy muy, pero muy contenta y emocionada, ya que la artista que me visita ha escogido mi programa para ser entrevistada, cosas que no concede a menudo. Es necesario nacer artista para que por casi ocho décadas el amor incondicional del público haya sido protagonista en cada presentación. Ella es diva de divas. Norteamericana de nacimiento, española de crecimiento y cubana de sentimiento. Cantante, actriz, bailarina, locutora, presentadora. Yo diría la más grande, la maestra, la única. Voy a pedir ahora a Joelito, por favor, que la acompañe, que vaya a hacer la puerta y me la traiga aquí al set. Porque ya queremos tenerla con nosotros. Así que, con nosotros, para todos ustedes, su excelencia, Rosita Fornés. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué presentación me has hecho, mi hija! La que te merece. ¡Ay, mi querida! ¿Cuál es otra? ¿Cómo te vas? ¡Ay, Dios mío! Lo hicieron. Yo también. Ven, siéntate. A ver, aquí tú te sientas y yo me voy a sentar acá, divina. ¡Ay, Dios! Bueno, quiero que sepas que me resulta muy complicado hacerte preguntas que no te hayan hecho ya. De veras. Así que vamos a comenzar hoy diferente. Pero antes de eso, quiero presentarte, porque ya tú sabes, es el Joelito. Él te va a ofrecer. Él me ha traído hasta aquí. Claro, él te va a ofrecer. Es roquísimo, además, un muchacho muy lindo. Muy bonito. Él te va a ofrecer algo de tomar. Tenemos agua de globito, agua natural, refresco y vino. ¿Qué quieres? No, no, yo un refresquito, cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Para mí, tú sabes, el agua de globito. Bueno, te decía, que tenemos muchas cosas en común. Sí, es verdad. Pero te voy a decir. A ver. Hay dos cosas que son curiosas. Estudiamos y trabajamos como secretarias antes de empezar nuestras carreras. ¿Es cierto? ¿No es curioso? Vete como secretaria. Sí, claro. Y después de eso, después de eso, yo quiero ahora hacerte unas preguntas, si tú me permites. Dime, dime. Si no, no te des molestias. O sea, lo que no quieras responder, no te preocupes. Yo no tengo problemas. Y tú me dices, no, Mirta, eso no. Eso no. ¿Ok? Bueno. All right. A ver, ¿qué te queda por hacer en el arte, Rosa? Chica, yo creo que lo único que me queda es cantar ópera. Oh. Ópera, sí, por ejemplo. ¿Serio? Y fue el único género que no quise cultivar. Oh. De verdad que sí. No te preocupes. Porque musicalmente lo hice casi todo. Ah. Unas cosas mejores, otras regulares, pero lo hice todo. Claro que estudié, tuve que estudiar cosas de ópera y eso, comencé con Mariana de Gonich, con Soy la Galve. Bueno, también hay otras cosas, pero a las que uno no aspiró, no sé. No, nunca, es cierto, es verdad. Bueno, pero, y otra cosa aparte de la ópera, creo que tengo entendido algo del circo, ¿no? Ah, efectivamente, ni circo. Ah. No, no, efectivamente, ni circo. Eso tampoco, no hiciste nada. Porque a mí en el circo me gustaban las que hacían muchas cosas de movimiento, de gimnasia. Los malabaristas. No, los malabaristas no, los que utilizaban su cuerpo. Oh, los gimnastas. Ah, los que... No, yo no sé, esos contorsionistas, esas cosas que se dicen. Eso es lo que yo más admiraba. Ah, ¿sí? Porque me ha gustado, sí, jugar con... Bueno, yo bailé mucho sin ser bailarina, pero tenía, como tenía agilidad, ¿me entiendes? Me levantaba la pierna en alto, o el escancar, me abría de pierna, me miraba para atrás. No, yo sé. Tenía un cuerpo flexible. Yo sé todas las cosas que han hecho, de verdad. Bueno, la segunda pregunta. Y además fui muy atrevida. Mucho, igual que yo, por eso somos muy parecidas. Sí, claro que sí. ¿Qué ha significado para ti, además de las plumas, las lentejuelas, las luces, en el escenario, el eco interminable de los aplausos? Ay, eso ha sido el premio más grande que yo he podido tener. Los aplausos, como me reciben, con qué cariño, con qué demostraciones. Haga lo que haga, de verdad. Si yo, mira, muchas veces, como he hecho muchas temporadas de género lírico, yo canté mucha zarzuela, mucha opereta, y, bueno, pues tuve que alternar, vaya, actuar con cantantes fabulosos de ese género, ¿no? Y yo decía, a veces alternábamos en un personaje, en un mismo personaje. Una noche lo hacía la otra cantante y otra noche lo hacía yo. Y yo veía cómo me recibían a mí cada vez que yo salía y cualquier cosa que hacía me la aplaudían enormes. Y yo decía, pero si la otra tiene mejor voz que yo, porque yo no he perdido el mío de tener una gran voz. Rosa, ¿no te das cuenta que tú eres única? ¿Eh? Tú eres única. No, no, yo decía, es que tengo carisma. No, pero es que tengo carisma, tienes ángel, tienes una magia que no todo el mundo nace con ellos. Por eso te digo que eres irrepetible, de verdad. De verdad, yo en mi carrera he disfrutado mucho. Para mí ha sido un regalo enorme y lo que me ha dado el público. Sí. El pueblo, el público, ¿me entiendes? Te adoras, Rosa, te adoras. Te has recibido siempre. Yo también, yo también te quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Usted ha hecho cosas muy bonitas. Acuérdate que hemos trabajado juntas. Sí, en el Odoly. Yo te vi, en el Odoly, que la estrenamos las dos. Exacto. ¿Me entiendes? Fue una obra maravillosa. Tú hacías el papel de la muchacha joven, que estaba maravillosa. Y a mí me dieron la Odoly. Irene, sí, sí, es verdad. Así mismo. No, y estuviste espectacular, de verdad. Ay, qué lindo fue. Aquella obra fue una contra. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ahora viene, ahora viene la tercera pregunta, porque yo soy muy curiosa. A ver, dime. Y quiero aprovechar. A ver, quiero que me cuentes cómo fue posible que tú rechazaras o plancharas, como se dice en el agosto popular en Cuba, a Cantinflas, que en aquel tiempo era una persona muy famosa, muy popular, y además estaba loco por ti. Espérate, espérate, espérate. A ver. Plancharlo. Sí, no es de plancha. Es como dicen nosotros los cubanos, bueno, como lo dicen. Yo no lo digo, pero como dicen los jóvenes. Bueno, te voy a planchar, que es planchar de que te voy a rechazar. Y mi amiga, Cantinflas, llegó a Cuba y me pusieron a mí a trabajar en el espectáculo de él. Y entonces, conmigo, la cosa, ¿no? Entonces él, lo que habló con mi padre, dijo, yo quisiera que Rosita fuera a México y trabajar allí, porque sería muy bonito, que no sé qué. Y entonces él propició que yo hiciera una película. La primera vez que fui, ¿me entiendes? Hice una película, una película que fue dramática, El Deseo, se llamaba, con Emilio Tuero, un actor famoso. Y la película quedó muy bonita. Yo hice un trabajo muy lindo, dramático, ¿me entiendes? No tenía nada que ver con lo que había hecho con Cantinflas. Y entonces, bueno, lo que pasa es que mi familia no quiso que yo me quedara en México, porque no podía quedarse. A mí me cuidaba mucho, porque yo era una señorita. ¡Ay, qué dura! Sí, señorita, de las señoritas esas de antes, que eran señoritas. Yo también, yo también. Tú fuiste también de aquella época. Y entonces mi padre y mi madre dijeron, no, ¿se va a quedar aquí en México sola? No, si ella tiene que vivir con sus padres, si ella la acompaña a su padre, su madre o su tía. Porque a mí sola no me dejaba vivir. Pero no dejaba de degustarte. Y entonces, bueno, pues eso fue el motivo por el cual. Porque no lo aceptaste. No acepté lo que él me ofrecía. Pero andando un tiempo más, un poco tiempo nada más, vino un empresario argentino que formó una gran revista con artistas cubanos, argentinos y mexicanos. Y me quiso llevar a mí de primera vedette. Figúrate que cuando me dijo así, primera vedette, digo, ¿y qué es lo que hace una vedette? Porque yo he oído hablar de Josephine Baker y las vedettes de aquel entonces, ¿no? Que eran famosas. Y me dice, no, una vedette tiene que hacer todo lo que usted ha hecho ya. ¡Ay, qué bueno! Porque usted ha hecho teatro, ha hablado, ha cantado todos los géneros. Y además, lo que sí tiene es que bailar un poco. Y dije, bueno, está bien. ¡Ah, perfecto! Y entonces fui de primera vedette de aquella compañía. Y es por lo que me voy quedando en México. Porque ya también fui acompañada. Y después allí tenía unos primos, familia mía, ¿no? Porque había un tío, un hermano de mi madre, que se quedó a vivir allí. Y entonces, pues, me llevaron a vivir a su casa. Y ya mi familia, entonces, dejó que yo fuera. Ah, bueno, perfecto. No, es una historia. No, grande. Bueno, Rosa, yo quiero ahora para... Como eras una persona con tanta vibra y siempre positiva, positiva, yo quisiera pedirte... Dime. ...que le dieras la bendición a este programa, así como a este canal y al subdirector, el doctor Roberto Marrero. ¡Ay, mi cielo, cómo no! Claro, porque yo estoy segura que eso va a ser un bautismo de buena suerte. ¡Ay, por tu madre! Que me ha dado ni esa... ¡Ay, claro que sí, por favor! ¡Venga! Espérate, espérate. ¡Ay, a ver, arriba! Eso es. ¡Ay, por Dios! A ver, por favor. Y la patada, una patada, una patada, la buena suerte. ¡Ay, qué bueno! No, gracias. Entonces, ahora quiero... Esto todo es sorpresivo para mí. Yo no sabía que ella me iba a decir esa cosa. Ahora le vamos a entregar unas flores en nombre del doctor Roberto Marrero y de este canal y todos los que trabajamos en él. ¡Ay, qué lindo! En él, para ti. En mi vida, en el nombre de Dios. Te las doy, pero me las llevo de nuevo para que cantes ahora. ¡Ay, Dios mío! Bendíseme. A ver. Bendíseme. A ver, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, qué lindo! Gracias, mi amor. Gracias. A ver, las flores, ¿ok? Aquí están, pero no te las puedo dar porque vas a cantar ahora. No, no, completamente, sí. Están bellísimas. Te las voy a poner acá. Es una belleza. Mira. Bueno, pues para todos, mi bendición, ¿no? Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos, a todos mis queridos amigos. Además, porque me he encontrado aquí de tantos amigos que hacía tiempo que no veía. Bueno, Rosa, ¿cómo se llama? Es la canción de las Diego. Efectivamente, las hermanas Diego me hicieron esto que se llama Mi Público Fiel. Ok. Así que, por favor, vamos a escucharte. Gracias. 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 Gracias.